Sobre la pregunta de la mortalidad cuando están intubados, varía mucho si el paciente es añoso, hipertenso y diabético. La mortalidad es muy alta, estamos hablando que es de un 90%. Si el paciente es joven sin comorbilidades, la mortalidad disminuye hasta un 35%, entonces varía mucho dependiendo de las comorbilidades, de si es una persona añosa y del estado en el que lleguen a los hospitales. Esto es bien importante. Si una persona llega precozmente sin la insuficiencia respiratoria, sin que desature por debajo de 80 a un hospital, la probabilidad de que no se intube es mucho mayor y de que salga, por supuesto, también es mayor.